Es importante que sigan todo plan familiar de emergencia. Cada casa debe tener un pequeño botiquín en donde mantengan aquellos medicamentos e insumos que los puedan sacar de una atención rápida, como puede ser alcohol, medicamentos para la fiebre, para el dolor, gasas, ventas que puedan poner un vendaje en caso tal de una herida, antisépticos para hacer limpieza de la herida, ¿verdad? Y más que todo mantener siempre la calma, eliminar las fuentes de incendio, de electricidad que puedan provocar algo en la casa, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse. En el momento de evacuar, hacerlo hacia lugares en donde estén lejos de los postes eléctricos, de los cables. Más que todo, principalmente, localizar también su ruta de evacuación por donde debe salir, pero principalmente mantener la calma. Caja de Seguro Social 2023, año de resultados.